Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con Barco. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por el espacio. Y además emocionados porque pues es tu cuarta ocasión en visitando el país, visitando México, y nos traen música, ¿qué es lo que más nos gusta? Saber de ustedes, de su música, de su proyecto, de su propuesta, ¿y qué es lo que hoy nos comparten? Bueno, bien, tú dices cuarta vez aquí, presentando una nueva canción, que en realidad es parte de nuestro disco, pero nadie estaba preparado. Una canción que nos interpeló bastante en su momento por el hecho de lo que habla, ¿no? Y como a veces está la de, no vamos a explicar de qué es la canción que cada uno imagine, no es el caso, es una canción que habla directamente, pura y duramente de la pandemia, de lo que fue ese momento, y las sensaciones y de las posibilidades a futuro. Así que, bueno, queriendo que todo el mundo escuche. Sí, y presentando un poco de dónde sale esa canción, que es el viaje de la canción, nuestro último disco, que salió hace un año, y venimos presentando a lo largo y ancho de Argentina, y ahora nos toca la posibilidad de volver a México después de cinco años, mucho tiempo, así que estamos muy ansiosos y felices de volver a reencontrarnos con un montón de gente, y poder hacer estos shows, que en este caso van a ser shows propios, en otros casos también tocamos en festivales, así que está bueno porque se puede armar otro tipo de show, y bueno, ahí, felices y ansiosos de que tienen los días. La música nos acompañó precisamente durante esta temporada, durante este encierro involuntario, y fue para muchos el escape, ¿no?, como esta manera de encontrarse fuera de donde tenían que estar encerrados. ¿Cómo lo decía? No, sí, totalmente. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, no es la idea llevarnos de vuelta a ese lugar, ¿no?, pero sí reconocernos tal vez sobrevivientes, ¿no? Se murió mucha gente, fue un delirio, y obviamente eso nos debe haber dejado a todos los humanos una huella, y esta canción tal vez viene como un poco a hablar de eso, pero también como en plan, ya está, ya pasó, vamos para adelante, nadie estaba preparado para esto, para eso, pero vamos para adelante y ahí vamos, o sea, con fuerza, ¿no? Ante esto, ¿cómo lo vivieron? Hablando sí de después de haber escrito esta canción, hoy la están promoviendo, y sí, retomaron y regresar a esa sensación, ¿cómo fue para ustedes? A mí me pasa eso, ¿no?, lo que te acabo de decir un poco, es como que ya no veo como que sea una canción en la que se pone melancólica, sino es más bien un... termina diciendo tu amor resiste en pie, y esto me parece que es el espíritu de la canción, ¿no? El amor resiste, los humanos siempre vamos a encontrar la forma de salir adelante y de bancar esos momentos y procesos tan raros, ¿no? Yo creo que esta canción quiere o intenta ser bastante curativa en algún punto. La música en sí es curativa, creo que lo que hacen los músicos, los artistas es eso, a veces intentan expresar sus sentimientos, lo que viven, y terminan conectando con otras personas y convirtiéndose en una curación. Totalmente. Además, eso que decís, pasa mucho de que la canción va por un lado o tiene un contenido y se transforma totalmente en cada una de las personas que la escucha, en el momento que la escucha, en el contexto que la escucha, y se va transformando, y eso es mágico, mágico. Para ustedes, como barco, ¿cuál es esta intención de hacer música? Y es un poco un escape, un refugio, es un lugar en el que encontramos, no sé, tranquilidad, lo hacemos porque es lo que sabemos hacer, lo único que sabemos hacer, y lo que más nos gusta hacer. A mí me pone muy contento que justo me pasó hoy a la mañana viniendo por acá, cuando te cruzas con alguien que conoce a la banda y te agradece por la música o te dice, che, qué buen momento, o que no sé qué, no les conté que me crucé por la calle y me dijo, aguante barco. A mí me parece que esa parte también es muy linda, a mí me gusta cuando la gente transmite que pasó un buen momento escuchando alguna canción nuestra. Se agradece, como dice Fito, si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Entonces, bueno, eso que pasó esta mañana de un chico diciendo, aguante barco, me encantan las músicas, yo agradezco esos momentos de me gusta y creo que no va solo por una cuestión de ego, creo que también es una cuestión de, así, humana, que creo que, sí, energía y que la música tiene esa magia. Entonces, a pesar de frustraciones o cosas o momentos malos, la música siempre viene y te dice, nunca te olvides que soy muy linda y muy buena. Claro, y se enlaza, evidentemente, con la vida y con lo que sentimos, ¿no? ¿Desde qué momento, qué situación estaban viviendo ustedes cuando decidieron subirse al barco? Y bueno, nos subimos en busca de, sí, de hacer canciones, de aventuras, de compartir. Nosotros ya nos conocíamos de antes, somos como familia, prácticamente, bueno, ellos dos son hermanos, Ale y Fran. ¿Vos? ¿Qué estás? ¿Vos quién sos? No, me entero. No, bueno, Ramos está casado con nuestra prima hace 20 años. Yo digo casado, aunque sean, no sé, concubinos, pero están hace 20 años juntos, son familia. Ellos dos iban al colegio juntos, nosotros somos hermanos. Tenemos toda una conecta que vamos allá a la música. Sí, sí. Así que, ¿dónde estábamos? Yo creo que barco, no sé, estábamos en un momento tal vez buscando algo mejor. Y la idea de tener una banda y con amigos era como para poder llevar un sueño a cabo que se estaba cumpliendo, ¿no? Y a la distancia del viaje, ¿cómo ha sido precisamente esta navegación, la elección de la tripulación? Muy así, muy así, pero honesto también, muy honesto, porque también sacamos el primer disco y de repente ese disco fue como que entró a las patadas, abrió puertas, nos invitaron a tocar a otros países, antes que a provincias de Argentina, por ejemplo, a El Salvador, de repente, luego a México, Chile, Perú, o sea, algunos concretamos, otros no, o algunos fuimos y no tocamos, se suspendió. Hemos pasado por tantas cosas, pero creo que el espíritu está intacto e incluso mucho más voluminoso que al comienzo. ¿La música sigue siendo su timón? Cien por ciento, cien por ciento, tú lo has dicho. Y de esto a la distancia, hablando sí de lo que han vivido, imagino también que han tenido que lidiar contra viento y marea, también contra tritones, cuestiones también tecnológicas, de adaptarse, de creer, de confiar, de volver a confiar. Sí, es como te dijo Ale, es un camino sinuoso, tiene muchas alegrías, a veces momentos en los que decís qué pasó, pero en general... ¿Qué estoy haciendo acá? No, pero en general nosotros vamos para adelante, entre como un grupo y felices de poder estar en este camino. Y saber, creo, se los habrán dicho ya a sus seguidores, encontrar la música, las canciones de barco, ha sido también como una intención de encontrar un buen puerto, hablando si es que lo siguen desde el principio, si se han ido ahí subiendo al barco en el camino, en el trayecto, y encontrarse con su estilo, y también creo con estas referencias que tenemos de la música argentina, de la música chilena, de Sudamérica, que siento que... No sé si ustedes la imprimen o nosotros se la agregamos. No, es parte, es parte, o sea, hace un rato hablábamos y siempre lo decimos, el hecho de estar acá, justamente en México, o cualquier país de Latinoamérica, o gran mayoría de los países de Latinoamérica, se lo debemos también a nuestros colegas antecesores, que han allanado el camino, y con tan buena música, y con tan buena onda, y que hoy por hoy, de repente, gente que viene a vernos a nosotros, nos habla de ellos, ¿no? Como de, yo escuchaba a Cerati, o a Soda, o a Babasónicos, o a Miguel Mateos, y se agradece siempre, yo lo decía hace un rato, siempre voy a tenerlos a ellos en un lugar muy arriba, porque si entendemos a la música y a lo que son los colegas, y lo que cuesta, ¿no? Sabiendo internamente cómo son las cosas, de verdad, se agradece mucho el trabajo que hicieron para que ahora nosotros, generaciones un poco más nuevas, estemos también disfrutando un poco del trabajo que hicieron ellos, ¿no? Y seguramente, en el mejor de los casos, nosotros sigamos abriendo eso, y las generaciones que vengan, también le agradezcan a ellos, y tal vez un poco a nosotros, vamos al mejor de los casos, ¿no? Ahí me dio un poco remembranza, precisamente, Soda Stereo, Cerati, me parecía, ¿no? Como escucharte, tal vez la manera en la que hacen la música, o si es que en el proceso creativo utilizan ciertos instrumentos, o manera de grabar, me parecía como algo que habría salido en esa época, o tal vez lo que habría sucedido con ellos actualmente. Nos han dicho que a veces hay alguna similitud, yo, obviamente, los escuchamos, son influencia, totalmente, todo el tiempo, tampoco es que nos paramos adelante del espejo a imitarlos, pero sí, están a diario, te diría, los escuchamos a diario. Y además agradecidos de esas referencias, ¿no? Sí, son comparaciones, a mí me dan miedo a veces, porque digo, son demasiado, o sea, gracias, chicos, pero no, no, no. Ellos, la verdad, fueron tremendos, fueron tremendos. Sí, solo decía, pues, para la gente que sí, ahora está tomando la oportunidad de encontrarse con Barco, con su música, con sus canciones, tengan, pues, a lo mejor como este antojo de la referencia, de la, de la, pues, de llevarnos tal vez por ese camino que a mí me pasó, al menos. Ok, chicos, y entonces, ¿a dónde va este barco? Hablando, sí, pues, este año, de cierta manera, está terminando, pero todavía hay un par de festivales, bueno, en Latinoamérica muchos, acá en México hay un par todavía muy importantes, ¿qué viene si es para el próximo año, ya están planeando a dónde va este barco? Y va a buscar música nueva, estamos en ese proceso, entre gira y gira, empezando a vislumbrar música nueva, canciones nuevas, que el año que viene tendrán seguramente un disco nuevo de barco. También volveremos a Argentina y haremos más presentaciones hasta que termine el año, y, bueno, con el norte puesto en un disco nuevo para el 2025. Y estrenarlo, evidentemente, en conciertos, en festivales. Totalmente, en festivales tendremos en Argentina ya uno para principio de año, y, bueno, tendrá mucho más. Pues estaremos al pendiente, si nos permiten, saber qué sucederá, qué más viene con barco. Mientras tanto, a escuchar estas canciones que son parte del álbum que tienen en plataformas, a darles también como un viaje por las canciones anteriores, por los álbumes anteriores, que seguramente encontrarán una interesante travesía. Les agradezco, chicos. Muchísimas gracias por el paso. Y nos encontramos acá en México cuando vuelvan, con esas nuevas canciones, y hacia ese nuevo puerto. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Buenos días. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. ¡Gracias!